Dios Dios, en ti puse mi fe Y si acaso pequé, perdóname Dios, si es un pecado amar Perdona por pecar, escúchame Dios, si soy un pecador Yo peco por amor Compréndeme Dios, no vayas a olvidar Que si es pecado amar Voy a seguir pecando Dios, con todo el corazón Ven, dame tu perdón Te lo estoy implorando Dios, en ti puse mi fe Y si acaso pequé, perdóname Dios, si es un pecado amar Perdona por pecar, escúchame Dios, si soy un pecador Yo peco por amor Compréndeme Dios, no vayas a olvidar Que si es pecado amar Voy a seguir pecando Dios, con todo el corazón Ven, dame tu perdón Te lo estoy implorando Que si es pecado amar Que si es pecado amar Gracias.